Muchas veces confundimos el significado de dos palabras muy diferentes, de dos situaciones muy diferentes. La gran diferencia entre fracaso y derrota es que el primer caso se acepta como una lección por asimilar un pequeño paso más en nuestro viaje. Los fracasos nos muestran el camino equivocado, que una vez reconocido no volveremos a recorrer. Al igual que el zorro, quien se ha ganado el calificativo de astuto, porque difícilmente vuelve a caer en la misma trampa. A menudo, la nube que oscurece nuestro presente sirve para iluminar nuestro futuro. En cambio, la derrota es la decisión de no volverlo a intentar, claudicar ante los obstáculos, renunciar a la posibilidad de convertir el fracaso en éxito. Somos vencidos sólo cuando nos estimamos derrotados. Los obstáculos en el camino se pueden convertir en escalones que puede subir. Convierte los obstáculos en retos a superar, en similitud al alpinista, que visualiza la cima de la montaña como el objetivo a lograr, convierte a los obstáculos y peligros del ascenso como retos a dominar. Muchas veces las experiencias vividas en nuestro camino son lo verdaderamente importante, aunque nos ceguemos pensando solamente en un objetivo lejano. Aunque a veces uno se desalienta fácilmente, ante los riesgos que le acechan y ante los retos que se le presentan, lo importante es continuar. Cada falla, cada fracaso lo convertimos entonces en viento a favor, asimilando la lección, incrementando nuestra experiencia y fortaleciendo nuestra determinación en lograr nuestros propósitos. Un solo objetivo hay que tener en la vida. Aprender de cada cosa que vivamos, ya sea buena o mala.